Mayorista Nicanor, buenos días. Elena. La larga noche de Francisco Santis es una adaptación de una novela que escribió Cacho Constantini en 1984. Está contextualizada en la dictadura y es la historia de un hombre, Francisco Santis, que es un empleado administrativo. Ese día donde transcurre la película y la novela, recibe la información de dos personas que van a desaparecer esa noche y es todo su dilema, su larga noche, viendo, decidiendo y debatiéndose consigo mismo qué va a hacer. Nosotros lo que queríamos era no explicitar, sino hacer sentir lo que estaba sintiendo el personaje. Esa asfixia, eso no puedo decir lo que me está pasando. La noticia de Cance es una noticia que recién ahora estamos cayendo. Estuve mucho tiempo viendo la página cuatro veces por día, esperando el momento que nos tema la película, que digan, hubo una rueda administrativa, muchachos, ustedes no eran, era otra película. Nunca habíamos pensado en estos grandes festivales. El desafío era poder contar una historia universal, un dilema moral que trasciende, digamos, la cuestión geográfica. Y bueno, evidentemente, si quedó seleccionada en Cance y después tuvimos muchas evoluciones de Francia a partir de esto, bueno, se logró.